Almacén de neumáticos, hoy comparativa, no, analítica, tampoco, ¿quieres saber lo que es? Quédate hasta el final, dentro vídeo. Hola a todos, soy José de Todianta Soy, aquí estamos otro vídeo más, otra semana más, y este vídeo me lo habéis pedido en todas las redes sociales y me lo habéis pidiendo mucho tiempo, ¿por qué? Porque os confundís con este tipo de neumáticos, cuando digo este tipo de neumáticos aquí tengo, como podéis ver, todas las muestras de neumáticos, ¿por qué digo tipo de neumático? Porque me preguntáis si son simétricos, si son asimétricos, si son direccionales, si los direccionales se siguen fabricando, si no se siguen fabricando, pues todo eso lo voy a explicar en este vídeo, así que me voy a poner justamente atrás y vamos a empezar. Aquí tenemos neumáticos simétricos, que ahora explicaré lo que es, neumáticos direccionales en sus tres variantes, esta es ya la última que hay, neumáticos asimétricos y esto lo diría al final, que es para lo que se ha quedado el neumático direccional, que es como esto que le he dicho aquí. Neumático simétrico, como el nombre dice, neumático simétrico quiere decir, si te puedes acercar, que no tiene posición de montaje, que podemos montar tanto este hombro como este hombro de aquí, cualquiera de los dos, por el lado externo de la llanta, quiere decir que lo monte así, o lo monte así, para hacer un ejemplo, y va a hacer el giro con la mano, da igual como lo monte, está bien montado. Lo correcto es montarlo con el DOT, DOT es la fecha de fabricación, no fecha de caducidad, mucho ojo, que se me va el neumático, perdonad, es como iba diciendo, es la fecha de fabricación, no, la fecha de caducidad, que mucha gente os confundís con eso, si queréis que haga un vídeo más detallado sobre eso, dejádmelo en comentarios y lo haré, y lo explicaremos bien. Vale, ahora estamos con los neumáticos direccionales en sus tres variantes, y voy a explicar aparte de lo que es un neumático direccional, por qué poco a poco ha ido desapareciendo y ha ido evolucionando también. Esta es la primera versión de neumático direccional, como podéis ver el neumático es precioso, queda súper deportivo y súper elegante, pero las marcas con el tiempo se han dado cuenta que no es un neumático eficaz, no es un neumático que le pueda sacar un buen rendimiento, ¿por qué a este tipo de direccional se le puede sacar buen rendimiento? Siempre terminaban haciendo ruido o bien taqueado o escalonado, un taco más alto que otro. De hecho, tengo varios reel, varios YouTube short, en mi cuenta de YouTube podéis verlo y podéis ir a ver un short donde explico qué es el taqueado de un neumático. Seguimos, de esta variante pasaron a esta variante para intentar mejorar ese taqueo que hacía el neumático. ¿Ves? Son canales más anchos, la apertura, el direccional menos pronunciado con más aperturas. ¿Consiguieron mejorarlo? Sí, consiguieron mejorarlo, pero pasaba lo mismo, terminaba haciendo ruido, terminaba escalonándose. Luego llegaron a esta variante, ya podéis ver que ya va acercándose más a un neumático asimétrico, pero no, es direccional. Ya llevan los surcos más anchos, pero pasaba lo mismo al final. Con el tiempo hacía ruido, mucho más tiempo, duraba más que los otros. Es un neumático que este se sigue fabricando, este tipo de direccional que veis aquí, en varias marcas, pero al final terminan dando problemas de ruido y de escalonamiento, a no ser que estén muy encima de ellos y hagan los cambios de adelante a atrás, cada 10 o 15.000 kilómetros, como os he comentado en más de un vídeo. ¿Entonces este neumático lo sigue haciendo? Sí. ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque es un neumático llamativo, vistoso, bonito y lo han mejorado mucho desde el primer direccional que sacaron hasta esta evolución que hay aquí. Yokohama tiene la Neoba tipo direccional, que es medio circuito, medio carretera, es un circuito homologado para carretera. Lo que pasa, ya sabes que te va a durar pocos kilómetros este neumático. Es un neumático bonito, pero lo han hecho más enfocado a semi-enly o neumático de pista homologado para calle. Entonces, neumático direccional, que no sé si lo he dicho. ¿Qué pasa? Perdonad, siempre me pasa algo, he tenido que cortar el vídeo. Sabéis que no me gusta cortar el vídeo por tema de micrófono. Nos hemos quedado sin carga en el receptor del micrófono, que es lo que va en la cámara, y hemos tenido que ponerlo a cargar. Así que vamos a terminar el vídeo. Y vamos por las direccionales. Estábamos comentando, neumático direccional es que tiene dirección de montaje. Es decir, me voy a la espalda, yo voy conduciendo ahora mismo. Hacemos el ejemplo con la Nankan, con la direccional que es muy bonita el dibujo, pero no eficaz. Yo voy conduciendo lado izquierdo, mi copiloto aquí al lado derecho. Este sería el sentido de rotación para el lado izquierdo. Pero si la quiero montar en el lado derecho, yo ahora me cambio de lado y es como si fuera conduciendo en este lado al lado izquierdo y el neumático se me queda en el copiloto, en el lado derecho, y va en esa dirección. O sea, tiene sentido de rotación a la hora del montaje. Si quiero que rodee para la izquierda, lo tengo que montar hacia un lado y si quiero que rodee hacia la derecha, lo tengo que montar hacia otro. Vale. Tendencias que están yendo las marcas, todas las marcas de altas prestaciones, UHP o ya sean también de passenger car de kilometraje alto. Neumático asimétrico, como podéis ver aquí. Este neumático asimétrico es la tendencia que están yendo todas las marcas. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Lo he explicado muchas veces y te puedes acercar. Comparando ya con la última evolución de direccionales, el etiquetado podéis ver, frenada en mojado, letra A. Frenada en mojado de la direccional de los últimos modelos que están fabricando, letra C. Tema de la letra A. ¿Cómo conseguimos esto? Ya lo he dicho en varios vídeos. Con los surcos bastante anchos y también otra cosa que consiguen con estos neumáticos asimétricos, están los tacos más juntos. Voy a poner esto así para que sea mejor. Más juntos y más unidos que estos, separación. El neumático tiende a escalonar bastante menos o no a escalonar nada. De hecho, han mejorado todo el tema de escalonamiento. Así que la tendencia es a neumáticos asimétricos. Y ahora, que he dejado esto para el final, el neumático direccional, ¿para qué se está utilizando a día de hoy? El más pronunciado para neumático all season o neumático winter. Todo lo que sea neumático all season o winter, está montando dibujo direccional. Vamos a ver, otra cosa, neumático all season. Una cosa que tenéis que tener muy en cuenta con el neumático all season es cuando lo montéis. No vale un neumático para todo tiempo, pero no vale para verano extremo, que ya lo expliqué en otros vídeos, pero hago este inciso, ni tampoco para invierno extremo, o sea, para nieve extrema. Es un neumático mixto, que vale para verano en unas condiciones bastante bien, con temperaturas altas, entre comillas. Si son muy altas, el neumático se degrada antes y se desgastaría más rápido. Y es cuando hay una nevada muy fuerte, en el otro lado al contrario, yéndonos ya al invierno, a la zona de invierno. Esa nevada tan extrema, este neumático no daría la talla como un neumático de winter. Para eso hay que montar neumáticos de winter. Así que, ¿qué neumático elegiría yo? Y de hecho, las primeras marcas y todas las marcas están yendo. Neumático asimétrico. Neumático que está dando muy buen resultado, muy buen agarre, muy buen consumo, resistencia a banda de rodadura, y luego, frenada, enmojado, todas están consiguiendo letra A. Así que, de hecho, ya estáis viendo, Yokohama, Bridgestone, ¿qué más marcas de UHP de vueltas altas prestaciones? Puedo decir, Goodyear, las F1 Asimetry, Continental, o sea, todas, todas, todas las marcas, su tendencia es ir aquí. A no ser que, como he dicho antes, queráis algo tipo de competición homologado para la calle, como Yokohama, Neoba, alguna Toyo, alguna Federal, que están yendo a este tipo de dibujos. No al primero, a la primera direccional, sino ya a la última evolución de las direccionales. Entonces, espero que haya quedado todo claro, que lo tengáis claro, clarísimo. Si tenéis alguna duda, dejádmelo en comentarios. Y como siempre digo, ya que habéis llegado hasta aquí, cuesta muy poquito, y a mí me ayuda mucho, que le deis un enorme like a este vídeo, para que YouTube lo recomiende a más personas. Y ya de paso, si no estás suscrito, suscríbete al canal, que a mí me haces un gran favor. A ti te cuesta un clic, y a mí me ayudas a que puedas subir y aportar este tipo de contenido de valor para vosotros. Así que, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle ese enorme like, dejad vuestros comentarios, que os leo. Nos vemos a la próxima. Espero que sirva de ayuda a este vídeo. Adiós.